Si le pareja que te escucha me deja Y siempre que te deja Ya que me canto esto por tu voz Te tratará cada uno por mi defecto que te deja Por mi bestificación Por mi bestificación Por mi bestificación Ya sé que mi canto premia bastante, te lo agradezco. Yo sé hacer y deshacer. Yo sé hacer y deshacer y por eso no me confundó. Yo demuestro este genio fecundo que me ha dado gran poder. Me temo de defender. Yo demuestro este adelanto. Y como analizo tanto. Y pienso con mirada en un tan. Como un tipo de cosas de lo que me dice tanto. A mí lo mismo me da. Que me lleve o no. Y como un tipo de cosas de lo que me dice tanto. Y como un tipo de cosas de lo que me dice tanto. Y como un tipo de cosas de lo que me dice tanto. en la parte del mundo. ¡Montelos! En la muerte doña reina en toda parte del mundo. A todos los da sepultos alrededor de la tierra. ¡Montelos! ¡Qué pasa más que la tierra el terror le somete! ¡Qué pasa más que la tierra el terror le somete! ¡Que no, no, no! ¡Que no, no, no! ¡Que no, no, no! ¡Que no roto tal y con este y destruye sin compasión! ¡Oigan bien, oigan bien, oigan bien! ¡Que no roto tal y con este y destruye sin compasión! ¡Que no roto tal y con este y cuando llega la pasión ¡Montelos! ¡Y cuando llega la ocasión! ¡Cuando lo que nace, muere! ¡Flore! ¡Yo no quiero flore! ¡Anda! ¡Cuando lo que no he muero! ¡Cuando lo que nace! ¡Que no flore! ¡Cuando lo que no me muera! ¡Cuando lo que nace! Que me traigan los tambores, que me traigan los tambores. Que la come con tabuera, que la come con tabuera. Que la come con tabuera mañana, que se cierre con sombrero. Yo quiero que te cierren con sombrero Yo quiero que te acaso en el camino Yo quiero que te agarren un aguacero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!